hola qué tal estimados amigos del canal juan el chiquicordio también para la gente de facebook vamos a conversar hoy el tema de jorge glas así es por reglas y las declaraciones que salió en este portal digital la aposta con este venezolano buscan donde me dejó impresionado pero no con sorpresa porque todos sabemos la calaña este gobierno que es y bueno el resumen ya vamos a mostrar también la captura de vídeo de que jorge glas lo intentaron asesinar en varias ocasiones cuando estaba en la cárcel de la tacunga o la regional de cotopaxi conocemos atacó la tacunga pero el verdadero nombre es la regional de cotopaxi cuando estuvo ahí preso ahora está en la cárcel 4 en quito que en teoría o entre comillas es una cárcel más segura así es más segura porque también le dieron vire usted recordarán a este hombre fuerte de lenín moreno no recuerdo el apellido creo que fue el secretario de comunicación o secretario asesor jurídico de moreno creo que era vermeo no no recuerdo el apellido pero un hombre fuerte de lenín moreno que estuvo ahí también era un vire entonces como está indicando a jorge glas lo que hicieron asesinar en la regional de cotopaxi o la tacunga cuando existían estas motines carcelarios o masacres carcelarias que ustedes ya habrán visto en noticias en redes sociales como esos vídeos fotos esas imágenes muy fuertes muy fuertes de la masacre que había dentro de esas cárceles a jorge glas le quisieron hacer eso vamos a mostrar la captura por ejemplo aquí del periodista alexis moncayo donde él se refiere a este tema entonces abro comillas en la posta hoy publicaron una parte de la conversación de boscan con león leandro honorero así es leandro honorero es este mafioso o narco que le dieron vira hace poco en la última masacre carcelaria en la regional de cotopaxi dentro del sistema carcelario ningún ppl haría nada contra glass pero si hubo influencia desde afuera para hacerle daño anderson boscan que son las iniciales ave políticos leandro honorero sí entonces ahí está el contexto entonces para explicarle ustedes saben que por derecho del autor no no puedo mostrarle la el audio de esta conversación pero si les puedo describir si les puedo narrar que boscan conversó con leandro honorero cuando estaba dentro de la cárcel y boscan le pregunta a norero al narco si que había o hubo intención de algún ppl es decir dentro de la cárcel de la tacunga para hacerle daño o matarlo a jorge glas y leandro honorero le respondió que no que ningún ppl dentro de las mafias o bandas tenía intención alguna o tenía algo dedicado de hacerle daño o matarlo a reglas si no tenían ningún inconveniente ningún problema con jorge glas los presos que estaban adentro los ppl pero buscarle pregunta como usted está viendo aquí a norero si que había influencia o hubo influencia desde afuera es decir desde el exterior algún político o algún juez fiscal etcétera y leandro honorero le respondió que sí que había presiones de políticos y cuando dice políticos se me viene a la mente seguro ustedes también quienes están gobernando ahora mismo quienes están gobernando guillermo laso está gobernando este orangután de diego ordoñez está también aparicio caicedo toda esta atracalada así todos estos libertarios entre comillas están gobernando ahora si leandro honorero que le dieron vire miren miren después de esta declaración bueno ahí estaba vivo no pero después de estas declaraciones le dan vire una masacre carcelaria que el aso no hace nada como hemos conversado que este tipo mira para otro lado cuando se trata de los capos de las mafias dentro de las cárceles que celebran fiestas cumpleaños hacen lo que la la gana y lazo no hace nada entonces el mensaje es claro de que hubo políticos que intentaron asesinar los reglas y todos sabemos que reglas un hombre inocente tal vez algún odiador algún ignorante diciendo que se robó pero que se robó si usted van a acusar a una persona es con pruebas contundentes como a guillermo laso le encontraron offshore en panamá dakota el sur del agua florida ahí está derrota el dinero le han encontrado alguna cuenta offshore a reglas a él a su esposa a sus dos hijos nada de nada no lo han encontrado entonces por reglas un preso político es un secuestrado político tanto el guillermo laso como lenin moreno y de la derecha que está actuando el país entonces el mensaje claro de que por reglas esta gente le quiso hacer daño y no le salió como ustedes vieron en la captura que leandro honorero que es uno de los principales bueno ya no está aquí ya dieron viene y él dijo que ningún ppl o ninguna banda no tenía nada en contra de por reglas pero si los políticos de afuera y los políticos afuera son guillermo laso y toda esa gente que está gobernando esa gente es mala esa gente perversa y después estas declaraciones le dieron viene vamos en otro en otro vídeo más adelante vamos a ampliar las declaraciones de norero eso es lo que les quería conversar el día entonces esto es todo muchas gracias dale me gusta suscríbase al canal opinen comenten qué piensan de este tema así compartan con todos sus amistades amigos familia vecinos porque esta gente bueno esta información no le va a mostrar otras personas otra gente no se lo va a mostrar peor la prensa suerte para todos ustedes chau